Canta, Señor, de tu vida en todo, bajo control. Señor, nuestra vida te mantiene ese mal. No que estuvieramos, Señor, de tu mundo que no hubieras alcanzado. No, 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 no. No, 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 no. Señor, nuestra vida te mantiene ese mal. Señor, que por tu amor es que estamos aquí en tu casa, Señor. Señor, no porque somos los mejores, sino que el día de hoy queremos estar contigo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Poderoso Jesús! ¡Poderoso Jesús! ¡Aleluya! Amén. Amén. Y alabamos. Gracias. Y Cristo me adorará Y Cristo me adorará Y Cristo me enseñó Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Santo mi Señor Te adorará Mi amor Y Cristo me adorará Y Cristo me adorará Amor Oh, mi Señor Oh, mi Señor Y aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Señor Señor Yo te adorará Señor O te adorará Mi Señor En Cristo te adoramos En Cristo te adoramos En Cristo te adoramos Señor, cuando pueda uno frente a casa, mi hermano, aleluya, el mundo se calma, Señor, aleluya, como que hoy fuera el último día, como que hoy fuera el último día, Señor, aleluya, como que yo vaya a la vida, Señor, aleluya. Bendito, Señor.